Pues buenas tardes a todos, soy Tracksunset, bienvenidos a un nuevo vídeo de estos de lunes, hablando un poco de cómo va a ser la semana, o cómo creemos que va a ser la semana de Paradox, un poco lo esperable. Tener en cuenta, sobre todo, que estamos ya mediados de junio, obviamente no, eso significa que julio se aproxima, es decir, quedan más o menos esta semana y la que viene de junio, por así decirlo, solo, porque la otra es como más corta, la última. Pero bueno, digamos que quedan dos semanas y media, tres semanas de junio. ¿Y por qué es importante esto? Porque en julio, Paradox, se suele tomar vacaciones. No significa que vayamos a estar sin ninguna noticia durante julio, porque esto al menos el año pasado no sucedió, pero sí que es muy posible que haya menos novedades o que las que haya sean más flojas, hasta que vayan recuperando el ritmo en agosto, ¿vale? Normalmente, como ha sido esto en los últimos años, en julio, pues hemos tenido algún teaser. Por ejemplo, el año pasado estaba saliendo el Royal Court, que iba a ser a principios de septiembre, creo. Luego acabó saliendo en febrero del año siguiente, pero bueno, el caso es que hubo teasers durante el verano, pues nos enseñaban, por ejemplo, pues alguna tradición, alguna cultura, ¿no? Y sus tradiciones, por ejemplo. Y luego de Victoria 3 creo que sí que hubo diarios de desarrollo, así que yo espero que al menos, ahora hablaremos de ello, pero tanto Hoi 4 como Victoria 3 como Crusher Kings 3 de alguna manera mantengan algún tipo de actualizaciones durante ese mes. Pero bueno, a lo que nos interesa hoy, que es esta semana, vamos a empezar por Crusher Kings 3. De Crusher Kings 3 no debería haber mucha chicha. Quizás lanzan el parche 1.6.1, que es el que vimos que iba a introducir todo el tema de los canarios, y algún evento nuevo y tal, entonces es posible que introduzcan esto esta semana ya, que introduzcan este parche, que debería tener algunas correcciones y demás cositas. Tengo muchas ganas de, si lo hacen, leer las notas del parche, a ver efectivamente qué acaban metiendo y qué acaban corrigiendo, porque el juego, pues cuantas mejores correcciones tenga y menos bugs tenga, pues obviamente más ganas hay de jugarlo y mejor, ¿no? Y por supuesto, pues si alguien quiere jugar con los canarios, pues ese será el momento. Puede que lo lance esta semana, supongo que tendremos un diario de desarrollo la semana que viene, aunque creo que no nos concretaron nada al final de este. Así que a ver qué nos anuncian, ¿vale? De Europa Universalis 4 sí que tenemos confirmado diario de desarrollo. El diario de desarrollo esta semana se va a centrar en Noruega, que quizá es el último país grande al que le van a meter contenido, salvo que haya sorpresa y meta un Finlandia. Perdón, país grande. O sea, entendedme bien, ¿vale? O sea, porque Riga, por ejemplo, le han metido un montón de contenido. Pero país en plan de los importantes, el DLC. En Noruega probablemente sea el último, salvo que hagan Finlandia o Islandia o le metan algo. Hay gente que decía que Godlands, etc. En plan, hay muchos fetiches, pero entiendo que Noruega es el último país tocho, ¿vale? Hay quien piensa que este DLC lo podrían sacar incluso el mes que viene, pero ya digo, el mes que viene creo que va a ser complicado, pero no me parecería una locura que llegase en agosto, ¿vale? Este DLC, porque yo creo que está bastante, bastante cerca de llegar un poco a lo que viene a ser el final del desarrollo. Quiero decir que igual no se anuncia en Noruega, esta semana y la semana que viene pues ya son cositas del parche y acaban dando pronto la fecha de lanzamiento. Vete a saber, ¿no? En cualquier caso, Noruega, ¿qué esperar un poco en Noruega? Pues yo esperaría algo similar, quizá lo de Suecia. Es un país que es un poco infame jugar con él, quizá muy centrado en la colonización. Las provincias no son muy buenas en general, no tienen muy buenas provincias, pero tiene un montón de montaña, de bosque. Tiene el logro este de conseguir creo que todas las principales, o todas las provincias que producen madera del mundo, que eso es algo que intentaremos hacer cuando salga el DLC, desde luego. Y yo lo que espero es un poco árbol estilo de Suecia, ¿vale? Que habilite un poco distintas maneras de jugar el país, pues por ejemplo eso, abaratando el desarrollar las provincias de bosque, que es algo que vimos en el diario de Suecia. Y quizá alguna unidad especial, bonus a la colonización, etc. ¿Vale? Porque yo creo que va a ser un país eso, muy centrado en el mar Atlántico, ¿vale? Así que poco más que esperar en ese aspecto. X-04 es un caso interesante, ya sabéis que la semana pasada anunciaron la nueva expansión que se llama By Blood Alone, que por cierto, bueno ya lo comentaré en el diario del Hoy 4, pero me pasó, me pasó percibir un discurso de Mussolini en el cual decía que la historia avanzaba como solo por sangre o algo así. Bueno, ya lo miraremos el siguiente diario de desarrollo, pero bueno, parece que es un discurso de Mussolini el tema del título del DLC. Y puede que empecemos ya a ver novedades del DLC esta semana, en plan de que nos hablen tranquilamente del DLC. No tiene por qué, pero en principio ya deberíamos empezar a conocer alguna cosilla. No sé si ya empezarán directamente con árboles de misiones, que creo que es como lo típico, ¿vale? Pero probablemente, ya digo, Italia, Etiopía y Suiza, es como lo típico, pero probablemente estos árboles de misiones utilicen algunas de las nuevas características. Entonces creo que lo que más sentido tiene es que empiecen a hablarnos de las características primero, ¿vale? Es decir, que igual nos empiezan a hablar esta semana del diseñador de aeronaves, de las conferencias de paz no creo, quizá de las medallas de unidad, nuevas interacciones diplomáticas, alguna cosa de este estilo, ¿vale? Ya sabéis que es una especie de DLC en el que han mezclado un DLC de flavor, un DLC de contenido para estos tres países, con nuevas mecánicas e interacciones, entonces pueden empezar un poco por donde quieran, pero yo, mi apuesta es que empiecen con tema de mecánicas nuevas, ¿vale? Ya veremos. Porque igual lo sencillo, obviamente, es que digan, pues vamos a hablar hoy del Contrío Nuevo de Suiza, ¿no? La duda también es si se van a mantener los diarios de desarrollo los miércoles, porque el Dereze lo revelaron el martes, entonces quizá empiezan a sacar los diarios de desarrollo el martes también, entonces el martes sería una locura, porque tendríamos novedades del EU4, del CK3 y del HOI4, sería un poco loco, pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo espero eso, que el miércoles tengamos alguna novedad en este aspecto, ¿vale? Estelaris, ya nos han dicho que esta semana va a ser la última semana que haya un diario de desarrollo antes del parón de verano, ya nos han confirmado que durante julio no va a haber nada de novedades de Estelaris, y básicamente nos dijeron más o menos de qué iba a tratar el diario de desarrollo de esta semana, ¿vale? Que dice que nos iban a publicar las notas del parche 3.4.4, y bueno, pues básicamente eso, ¿no? O sea que tendremos nuevo parche esta semana, seguramente para Estelaris, con correcciones un poquito al nuevo DLC. No creo que haya los nuevos logros y tal, pero quién sabe, igual nos los muestran, ¿vale? Porque tengo muchas cosas pensadas para hacer, pero igual ya se van al siguiente parche grande, ya se van a la 3.5, ¿vale? Aunque todo el tema de equilibrio de reliquias y tal, yo supongo que sí que lo veremos. Finalmente, Victoria 3, ¿dónde lo tengo? Victoria 3, tuvimos ayer el primer tráiler de gameplay, o sea que imagino que pronto empezaremos a tener como más novedades de publicaciones de prensa, etc. Y más contigo que tratar del Victoria 3, aunque tengo que traer alguna R que se ha hecho con Japón y tal. Pero básicamente lo que nos dijeron que iba a tratar el diario Desarrollo 50, lo que nos dijeron que iba a tratar era de cómo evoluciona gráficamente el mundo conforme avanza la partida, conforme se va implementando la industrialización, aparecen los trenes, las distintas factorías, etc. Y es algo que también tengo mucha curiosidad de ver. Y bueno, poco más. Esto yo creo que es todo por esta semana. Obviamente puede que no salgan algunas cosillas, es decir, que el de Crusher Kings 3 no haya diario Desarrollo sea flojito, que de Joy 4 realmente no está confirmado que vaya a haber diarios de Desarrollo esta semana, pero siendo que ha anunciado la expansión la semana pasada, creo que sería lo suyo, en plan extrañadilla. Pero bueno, el resto yo creo que sí que podemos esperar cositas. Y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo, por supuesto. Durante estos días voy a ir haciendo directo. Quiero terminar ya con los logros del Crusher Kings 3, que solo me faltan 3. Y ya estaré al día con todos los logros del CK3. Poco más que decir chicos, espero que os resulte de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.